La primera entrevista viejo La primerita La primerita de todas Sí, Arena Hash en su primera entrevista Ahí está, míralo Me imagino muchos televidentes de jóvenes, de agente personal tendrán por qué el nombre de Arena Hash Bueno, fueron dos aportes el Arturo y de Pedro Pedro le puso Arena y bueno, el Hash lo trajo Arturo a la casa Entonces estaban peleándonos Arena, no queremos Hash Entonces logramos una especie Sonaba bonito al final de Arena Hash Una fusión Fue un nombre que se quedaba grabado a la primera escuchada Entonces dijimos, es un nombre bien comercial y bueno puede funcionar, ¿no? Bueno, vino Arturo con Patricio me tocaron la puerta diciéndome que eran Arena Hash Yo sabía de Arena Hash por el tema de difamación hacía años y me dijeron que iban a empezar a grabar un disco para ver si es que me integraba para ver qué tal iba Épica entrevista ¿Y estas entrevistas las tienes guardadas? Bueno, YouTube tiene guardado todo por nosotros ¿Lo tienes todo? Perdón Las entrevistas como estas ¿Las tienes guardadas? Sí, sí, mi management tiene todo guardado ahí porque obviamente tenemos que tener un archivo de todas las entrevistas y aparte tú vas a YouTube y es increíble ves videos que no sabías que existían Exactamente Sí, es otro look Es otro look Es otro look Es otro todo Guapísimo Estaba ahí como peinado con el flor Pericia Mayer también estaba ahí ¿No? Qué diferente que se le veía Estaba Cristian Bueno, todo Sí, verdad Arturo Pomar Arturo, Pedro Ahí tenía yo 17 años Cristia tenía 18 Pedro tenía 19 y Arturo tenía 20 años Oye, Patricio Es mucho pedir si me engríes con un tema de tu hermano El que tú quieras Acapella si te provoca lo que quieras Acapella Acapella Por favor Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos Tu lugar y tu mujer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón ¡Bravo! Bravo, el gran Pedro Suárez Bertis Tu gran hermano Que nos está viendo Y que siempre hemos presentado muchas cosas dedicadas a él Le mandamos un abrazo fuerte Y las está viendo ahorita Y también él se quiere hacer presente Sabía que ibas a estar aquí Por supuesto Abre bien tus ojos, Patricio Esto es para ti Patricio, Dios te trajo a Perú para que estemos juntos de nuevo Como cuando éramos chiquitos Y mira el éxito que has conseguido como recompensa Bueno, ya venías haciendo llenos totales en Estados Unidos Y no venías por nada Pero como Dios es sabio Te puso un señuelo irresistible para ti Una mujer Y dejaste todo Hasta en arañita venías Por eso estás aquí Porque la vida siempre te habla en doble sentido Ahora eres el epicentro de la música en nuestro país Me generas muchas regalías cantando mis canciones Y vaya que las necesito Por eso y muchísimas cosas más Gracias hermano querido por estar nuevamente a mi lado Te quiero, Patricio Hermoso mensaje Un mensaje tan bonito Lleno desde el corazón ¿Qué quieres decirle a Pedro? Mi hermano querido Lo máximo Nos conocemos Desde que hemos salido de la barriga Yo y mi madre Dormimos en el mismo cuarto 18 años Y encima compartimos una banda que fue la número uno ¿Qué mejor se le puede pedir a la vida? Y encima la banda se separa y cada uno también logra un número uno aparte Porque la banda no era solamente Renajash Eran Arturo Patricio Cristian Y Pedro Un grupo espectacular que marcó una época en la música sin lugar a dudas Cuatro figuras de la música cada uno con un éxito particular Pero el protagonista hoy eres tú mi querido Patricio Patricio Suárez Verdis Sí Música Ya tenemos disco Ya tenemos la bola de la discoteca Tenemos el bar Luces, luces Y tenemos todo tu talento Patricio Queremos bailar Por favor Súbame Disco ¡Va!